Entonces, ahora la imagen vas a poder manipular para el lugar que quieras. Ahora, en este caso, si vos decís, bueno, Bárbaro, pero no puedo mover la imagen, que también es clásica, que en el caso de que vos, por ejemplo, la metiste ahí al fondo y no la podés elegir porque está mezclada con el texto. Entonces, decís, bueno, ¿y ahora cómo manejo esto? Bueno, acá hay una herramienta, que es la herramienta de selección, que está dentro de la barra de dibujo. Si haces un clic ahí, ahora sí vas a poder seleccionar la imagen. Entonces, por ejemplo, fíjate, tiene el cuadro de texto y la imagen la podés seleccionar. Bien, y para que el trabajo quede terminado, en este caso, lo que quede igual que la fotocopia, lo que tenemos que hacer... Claro, vos ponés arriba, al costado, eso lo manejás, que quede igual que el documento, ¿verdad? Pero esto está fácil, porque te venís dentro del cuadro de texto, ¿sí? Y al cuadrito de texto, haces el texto, aplicás ahí en la parte, digamos, en la primera opción, y apretás varias veces Enter. En base a eso, el texto va a ir bajando, porque está dentro del cuadro de texto, no se mezcla con los otros cuadros de texto, no es columna, no es nada de eso. Todo trabaja dentro de la misma opción. Entonces, vuelvo a agarrar la imagen, vengo por acá, si veo que está un poquito rebelde, vuelvo a bajar el cuadro de texto, subo la imagen, trato de manipular primero la imagen, cuando pongo la imagen a donde yo quiero, vengo con el cuadro de texto y pongo el cuadro de texto donde yo quiera, y de esa manera ya tengo lo que me mostraba el resultado, ¿sí? Otra cosita, que por ejemplo, que se puede hacer acá, por ejemplo, para que este documento quede bien, lo podemos llegar, sí, o a centrar, ¿ves? Dependiendo de la posición que yo quiera implementarlo, ¿viste? Bueno, ahora, una vez que ya tengo esto, lo que tendría que hacer, por ejemplo, es sacarle los contornos, para que quede como la fotocopia, pues la fotocopia todo está así, pero alguna imagen adelante, otra atrás, qué sé yo, pero en este caso sin contorno. ¿Y cómo hacemos para sacarle contorno? Me voy al cuadro de texto, hago doble clic, y me voy a la opción donde hice colores y líneas, y ahí donde dice línea de color, le pongo sin línea, y ahí se va a hacer el cuadro de texto transparente con respecto a la línea. Ajá, y ahí quedó. ¿Eh? ¿Está? Bueno, ¿te animás a decirme cómo es el otro, o sea, el otro ejercicio, dentro de la misma hoja, utilizando lo mismo que yo te expliqué recién? Listo. A ver, ¿cómo sería? Bueno, primero vamos a elegir el cuadro de texto, lo voy a correr un cachito. Ajá. Sí. Voy a intentar poner la imagen plano, primer plano, me parece que sí, primer plano. Y vamos a insertar imagen, primer plano, insertar, acá me apareció la imagen. Entonces ahora vamos a ver si la podemos correr. ¿Cómo estamos de volúmenes de micrófono? Venimos bien. En 60. Ah, bien. Estamos a un 60%. Está bien. Salmato de imagen. Aguanta, explicándome todo. No lo puedo correr, otra vez. Bueno, ¿por qué no podés correr la imagen? La elegí, pero no... Bueno, pero ¿por qué? Porque no está trabajando sobre sus propiedades. Claro. Para poder correr la imagen, poderla mover, poderla ampliar, poder trabajar con todo eso, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente... No, ampliar sí la pude ampliar, pero correr no la pude correr. Bueno, trabajar sobre las propiedades. A ver, pongo botón derecho, formate de la imagen, me voy a diseño, ahí elijo cuadro, por ejemplo, y pongo aceptar. Ahí me apareció los íconos. Sí. Ahora la vamos a correr. Ahí la pude correr. Ahora la voy a meter dentro, a ver si la puedo poner dentro del cuadro de texto, amplíes más grande. Vamos a ampliar el cuadro de texto. Claro, para eso tendrías que ir ampliando el cuadro de texto. Ahí ya lo amplié. Ahora, vamos a hacer clic en la primera palabra y a ver si lo bajo y lo puedo llevar abajo. Sí, va a ir abajo y después tengo que volver a mover la imagen. Claro, viste, es todo un trabajito, digamos, un trabajito como para... Ahí moví la imagen, pero me queda chico el cuadro todavía, porque me tapa. A ver, vamos a moverlo un cachito más arriba y esto vamos a llevarlo un poquito más abajo. Y ahí va a entrar. Ahí quedó. Me faltaría sacarle el borde al cuadro de texto. ¿Y cómo hago eso? Voy a hacer... Doble clic. Bueno, voy a hacer clic en el borde. El cuadro de texto. Voy a ir a formato de cuadro de texto. Colores y líneas. En color voy a elegir sin línea. Voy a poner aceptar. Y voy a hacer clic. Y ahí salió. Y ahí salió. ¿Ves? Ese es el segundo. Ahora vamos a ver si con los otros me resulta. Vamos a correr otra vez un poquito más abajo los otros cuadros. Este lo vamos a hacer un poquito más acá. Ya lo voy a agrandar al cuadro de texto para que me quede... Para que entre la imagen. Ahí está. Voy a correr directamente... Voy a hacer trampa. Voy a correr directamente ya el texto para abajo y después lo voy a... El texto para abajo y le metes. Está bien. Bueno, vamos a buscar insertar imagen de la barra de dibujo. Sí. Este... ¿Qué plano es? El tercero. Plano general. Vamos a buscar la imagen de plano general. Insertar. Y está grande la imagen. Entonces tengo que achicar el formato de imagen. Sí. Me voy a diseño. Primero a ver si me deja elegir. Un cuadro. Ah, otra vez no me deja elegir. ¿Por qué? Porque está... Acordate que las imágenes siempre las tenés que poner afuera del cuadro del texto. Ah, yo la quisiera poner adentro de una. Si vos... No porque va a estar trabajando con las propiedades del cuadro de texto. Ah. No con las propiedades de la imagen. Ahí la saqué. Entonces... Ahora la voy a poner afuera. Ese es de mi error. Entonces vamos a ver. Vamos a poner acá. Elijo insertar imagen. Plano general. Insertar. Ahora me salió. A ver dónde estás. Debe estar acá detrás de este. Y listo, ahí está. Entonces pongo formato de imagen. Diseño. Cuadro. Y ahí voy a poder empezar a trabajar con la imagen que elegí. Ajá. A ver si la voy a hacer un poquitito más grande. Para que ya quede. Y ahí quedó. Ahora le voy a sacar el borde. El cuadro de texto. Elijo. El borde. Me voy a formato de texto. Del cuadro de texto. A líneas y colores. En colores. Sin líneas. Y aceptar. Ahí queda. Ahí queda. Viste cómo vas manipulando todas las imágenes. Tengo que acordarme que la imagen la tengo que poner fuera del cuadro de texto. Ajá. Vamos a hacer correr este otro cuadro. Vamos a hacer. Vamos a aceptar imagen. ¿Qué plano es? Plano americano. Plano americano. Y insertar. Yo siempre me quedé arriba. Cuando lo inserto. ¿Por qué? Porque justamente cuando vos aplicas una imagen siempre va en esa posición. formato de imagen, diseño, cuadro, acepto. Ahí está. Y encima me la dio vueltas. Ahora lo giras. Ahora lo giras. Ahí está. Ahí queda. Bueno, ahora lo giras. Bueno, ahora la quiero correr. Corro un poquito más arriba. Ahora agrando el cuadro de texto. No lo agrando, no lo quiero. Ahí está. Ahora vamos a correr el texto. Ahí está. Una imagen. A ver si la corremos un poquitito más al centro. Ahí queda. Vamos a borrarle el borde. Elijo el borde del cuadro de texto. Me voy a formato de cuadro de texto. Voy a colores y líneas. A colores sin líneas. Aceptar. Viste que no la ibas a sacar solita, ¿no? No, no. Solita no la ibas a sacar. No, porque yo lo quería meter adentro directamente. Y adentro, obviamente, el texto siempre va a ser referencia sobre el cuadro de texto. Claro. Pero no sobre la imagen. Así es la cuestión. Entonces, ahora vamos a hacer la última, que es el plano medio. Insertar imagen. Plano medio. Insertar. Formato de imagen. Diseño. Guard. formato de imagen, diseño y esta ya me quedo muy encima ahora siempre botón derecho claro pero me elige formato de imagen diseño, cuadro no porque se me metió dentro del cuadro ahí está bien